¡Suscríbete al canal! Porque a su novio a ella le engañaba como si nada Sale pa' olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Hoy a ella le dice lo lamento, lo siento Hoy a ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dale champán, se me atenden cantar, esa es mi nena Hoy a ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden cantar, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio a ella le engañaba como si nada Ese papá se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, la imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película De donde quiera que llegan a celas de malos y ridículas Un hermoso cuerpo, yo te lo aseguro como ella no hay dos Él le falló y ella se rebeló Con sus amigas de rumba salió y se le dio Hoy a ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden cantar, esa es mi nena Hoy a ella hace lo que quiera Se monta en su nave a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena Dame la champán y se me prenden cantar, esa es mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba como si nada Hoy te vengo a confesar todo lo que te imaginas Pero no te he dicho Es evidente que lo que pasa es más que de amigos Te quiero confesar que como tú yo lo he pensado Disculpa mi sonrisa estoy emocionada porque se siente Demasiado brutal lo que yo siento no es normal Ya todos lo rumoran lo que se sabía que iba a pasar Y le llegó la hora porque tú me gustas No imaginas cuánto Pensándolo bien no hablemos más Tú lo más lindo que me ha sucedido y seremos más que amigos Vamos pasito que yo estoy aquí no me voy a ir Dame un segundito no te desesperes Estaré pa' ti como tú pa' mí Tenlo por seguro que ese beso viene Tú me gustas tanto Porque tú me gustas no lo puedo evitar Este sentimiento que te tengo siempre es demasiado brutal Lo que yo siento no es normal Ya todos lo rumoran lo que se sabía que iba a pasar Y le llegó la hora porque tú me gustas Porque tú me gustas no imaginas cuánto Pensándolo bien no hablemos más que te estoy esperando Porque tú me gustas no imaginas cuánto Pensándolo bien no hablemos más que te estoy esperando Es algo loco lo que ha pasado aquí Algo raro pero súper lindo Y quién iría si no fuera por ti Seguiríamos siendo solo amigos Todo cambió Algo ese día especial sucedió Sin invitarlo cupido pasó Y me flechó Y nos flechó Demasiado brutal Lo que yo siento no es normal Ya todos lo rumoran Lo que se sabía que iba a pasar Y le llegó la hora porque tú me gustas No imaginas cuánto Pensándolo bien no hablemos más que te estoy esperando Porque tú me gustas no imaginas cuánto Pensándolo bien no hablemos más que te estoy esperando Na-na-ra, 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 demasiado brutal Na-na-na-ra, na-na-ra, na-na-ra Mariel Porque este junta no falla, ah, ya Porque este junta no falla, ah, ya Porque este junta no falla, ah, ya Porque este junta no falla Hazlo, rey El científico más de Chris Mr. Pex Nesty Mariel pa'l mundo No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!